La oposición formal está viviendo un proceso de falta de entendimiento producto de una desconfianza que se ha venido dando sobre todo de determinadas organizaciones políticas, dijo el diplomático Mauricio Díaz. Que la realidad es que significaría un lastre más que un valor agregado a la hora de que se conforme una gran alianza ciudadana electoral. Para nadie es un secreto que hay partidos que siguen siendo socios del Frente Sandinista y que incorporarlos a ese proyecto lo que representaría más bien es debilitar las perspectivas de constituir una alianza opositora de alguna manera similar a lo que fue la UNO pero mejorada. ¿En qué sentido? En que ahora debe de constituirse una alianza de vocación eminentemente democrática con valores, con principios y con un proyecto de nación que vaya más allá de las elecciones que serían en todo caso si es que llegamos hasta el noviembre del 21. Y digo si es que llegamos porque todo indica que el aliado principal de este gobierno es el COVID-19 por el manejo que le han dado a la pandemia que le están utilizando como un factor para debilitar las demandas populares por democratización, por justicia transicional. Díaz afirma que hay tiempo para ir trabajando y no caer en los errores que ha vivido la política en la historia. En donde se han logrado triunfos que han sido victorias pírricas porque al final quien retomó el poder fue el totalitarismo orteguista ahora mucho más fortalecido por el control del ejército, del partido, de la policía paramilitares, seguridad del estado, etc. Pero debilitado porque un país así como el nuestro no es viable en términos de su economía que se va deteriorando dramáticamente. Noticias 12, Darlene Tellez